Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes bienvenidos a mi canal una vez más Bueno mis amores hoy me encuentro por acá con mi cuenta de Inbu Hoy les traigo un videito super especial Este video me lo ha pedido mi hermosa gemela Giselle Ya muchos de ustedes la conocen Ella es mi hermana aquí en Inbu y en Second Life Y pues mis amores yo estuve visitando con ella unas salitas alusivas a este día A esta fecha tan importante que es San Valentín Entonces estuvimos por ahí visitando algunas salas La verdad fuimos como a seis salas Las seis estaban super lindas, muy bonitas Pero la verdad estas seis salas elegí solo dos Y pues hoy se las quiero enseñar Pero antes de empezar con este pequeño tour de salitas de San Valentín en Inbu Quiero darles una pequeña información También muy pronto les voy a subir el video de salitas para enamorados en Second Life También les tengo una pequeña información sobre Second Life Muy pronto se va a hacer un evento Donde van a celebrar esta fecha tan importante Y pues para las personas de Second Life que quieran asistir Entonces yo les voy a dar la información pues para que ustedes puedan ir a este evento Puedan participar, va a estar muy buenísimo Entonces muy pronto les subo este video de salitas por Second Life para enamorados Para el día de San Valentín Entonces espero que también les guste muchísimo Y pues mis amores La primera salita que hoy les quiero enseñar aquí de Inbu Se llama Happy Valentín Esta sala está super hermosa A mi me encantó O sea el decorado está super hermoso Las poses Todo lo que hay en esta sala a mi me enamoró Y pues mis amores Ustedes pueden venir acá con su pareja Con su amiga Con su amigo O sea pueden venir con quienes ustedes quieran Y pasar un rico Y agradable momento Hay muchas poses Hay muchas sillas Para compartir con su pareja Con sus amigos Sus amigas Y la verdad está muy divertida Hay bailes también como ustedes ya pudieron ver O sea esta sala lo tiene todo Está super perfecta A mi me gustó muchísimo la verdad Esta fue una de mis favoritas Y pues como ustedes pueden ver Ella se llama Happy Valentín La sala es esta Si ustedes quieren buscarla Lo pueden hacer por el nombre del dueño De la sala que es este Y si no pues por el nombre Que es Happy Valentín Está muy fácil de encontrar Y pues la verdad Esta sala a mi me encantó No se les olvide darles estrellitas Yo ya le di mis 5 estrellitas Porque a mi me encantó esta sala Está super perfecta Bueno y la siguiente sala Que les quiero enseñar Es esta que se llama Románticamente Esta está espectacular A mi verdad me tiene enamorada Lo tiene todo Tiene hasta un pianito Por ahí atrás No se si ustedes lo logran ver Y esta sala es super grande O sea que pueden venir Muchísimas personas Y pues como ustedes pueden ver Aquí en el frente Va a aparecer este letredito Que dice que es para calificar la sala Entonces yo ya le di mis 5 estrellitas Me encantó muchísimo Ese piano me tiene super enamorada Y sobre todo tienen radio Las dos salas Tienen muchísimas cosas Bueno acá mi interna ya me fue un poquito a molestar Y bueno pues esta sala Como ya les dije Tiene un piano Aquí en la parte de atrás Tiene dos grandes escaleras O gradas No se ustedes como lo llamen Pero está super preciosa Y por esta parte de atrás Vamos a encontrar un pequeño minibar También pueden venir con sus amigos Compartir acá A platicar con ellos La verdad a mi me gusta muchísimo La decoración de estas salas Claro que les falta muchísima decoración De esta salita Pero para las que visite Estas dos están como mejor Acá hay un bailecito para pareja Ay está super romántico Que romántico Por este ladito vamos a encontrar Estos dos pequeños peluchitos A mi me encantaron Yo me quedé enamorada Estos dos pequeños peluchitos Son dos panteras Panteras rosas Bueno hay una en azul Y la otra están rosas Pero están lindas Yo me hice zapotipos aquí Porque me encantaron Y creo que el día de San Valentín Lo voy a pasar así Con esta pantera rosa Entonces ya tengo mi pareja Por acá Por aquí A ver Está por acá Bueno estas panteras Tienen como cuatro poses Ustedes solo tienen que cambiar Los punticos Y pues ahí hay varias cosecitas Bueno por acá les quiero mandar Un saludito a Alex Que está por aquí acompañándome Él es un amigo Un invitado Ay esta pantera Me la quiero llevar Me quiero llevar la pantera Me quiero llevar esa pantera rosa Para mí Bueno acá Creo que Alex está cambiando Y pues al cambiarte Me da un poco de lag Oh my god Bueno por ahí está Alex Y por acá Esta pose con esta pantera rosa Me encanta Ahí estoy saludando a Alex Porque la verdad Estaba un poquito concentrada Con lo del video Y por acá pues como ustedes pueden ver También hay poses Acá hay poses Para tomarse en fotitos Con su pareja Con sus amigos Sus amigas Y acá está este hermoso baile Romanticón A mí la verdad me encantó Se ve toda sensualona mi Abby Y pues hoy estamos de rojo Rojo pasional Rojo de amor Y pues acá hay otra pose También para pareja Ay que lindo Y pues por acá hay otro bailecito Sí esto es como salsita Así bien rico Eso es lo que bailamos aquí en mi país Pura salsa Pura salsa Y por acá está Este otro bailecito Así todo romanticón Y por acá Está este que sí Es un poquito Como más reggaetonero Como más así sensual Más bonito Para las chicas Que le quieran bailar A su pareja Así todo bien sexy Pues este baile Está súper lindo Vamos a ver Qué hay para este lado Y aquí hay pues una posecita Esta pose es así como de Romeo y Julieta Y pues por acá vamos a encontrar Otras posecitas Al lado de una hermosa chimenea La verdad Está súper lindo Súper romántico Oh 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 Mira qué bonito Mi jovenito Mi joven se ve toda sensualona Y hermosa Por ahí viene el Alex Ja 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 Ay esta pose a mí me encantó Y este bailecito me tiene enamorada Está súper bonita Así todo romanticón Ay está súper linda esta sala A mí me gustó muchísimo Bueno están empezando a entrar personitas a esta sala Y también les quería enseñar Mis amores que aquí a este ladito Pues van a encontrar las radios de la sala Bueno también les quiero enseñar mi salita Yo les hice unos nuevos cambios Esta es mi salita de San Valentín Entonces para los que también quieran venir a mi salita Y pasar un rico ratico acá Con tu novia Con tu novio Con tu amiga Con tu amigo Con quien quieras Pues aquí tienen mis salitas a su disposición También tengo bailecitos Y esta pequeña pista de baile Aquí van a encontrar bailecitos de pareja Y bailecitos de amigos O grupales como ustedes lo quieran llamar A este ladito pues vamos a encontrar una hermosa cama Así decorada de amor Así toda romanticona Aquí vamos a encontrar una posejita Así toda romántica Al lado de esta hermosa chimenea Con velitas Así todo romántico Y para este lado pues vamos a encontrar Un pequeño jacuzzi Pues para los que quieran venir con su pareja Y a este ladito pues vamos a encontrar Esta pequeña pose así toda romanticona Y pues mis amores la verdad Yo estoy súper enamorada de mi salita Estas salitas que hoy les recomendé Espero que las visiten La verdad están súper bonitas A mí me gustaron muchísimo las dos Pues de las seis que yo visité Estas fueron las dos que más me gustaron Para buscar esta salita románticamente Pues solo le tienen que dar Ahí en búsqueda de salas Y pues solo por el nombre Aquí les estoy enseñando el nombre Para que ustedes lo puedan encontrar No se les olvide por favor calificar las salas Que están súper bonitas Están hermosas Y bueno y para que puedan encontrar mi sala Pues ya saben así les va a parecer Como yo les enseñé el otro día En otro de mis videos Entonces es súper fácil Y pues mis amores La verdad Estas salas a mí me tienen súper enamorada Me encantaron Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo Y sobre todo que quieran venir a visitarlas Con su pareja Con sus amigos Con quienes ustedes quieran Y pues mis amores Pues este ha sido todo mi video por hoy Espero que les guste muchísimo Recuerden que muy pronto les subo el videito Salitas de San Valentín En Second Life Y los amo Besitos Adiós